Estoy muy feliz, contenta, un poco triste porque usted sabe que es mi madre. Póngase usted en el lugar mío como madre. Y no lo hagan por mí, háganlo por este niño, que es el hijo de él, mi nieto. Y él lo llama todos los días a su papi. Eso sí me da dolor a mí. No lo hagan por mí porque yo estoy acabada. Pero por este niño, que tiene muchos años que no ve a su padre, cuatro años que no pasa la Navidad con él. Y entonces todos los días le pregunta, abuelita, ¿dónde está papi? Yo le digo, está trabajando en el Caracas, mi amor. O sea, para siquiera motivar un poco el dolor que siento. Usted conversó con el reciente que te escribió. Sí, ayer está muy triste, me ha acabado. Y él dice que lo único que le pide al pueblo que se dé, que se amusto con él porque él es inocente. Y yo vi lo de los tribunales, lo vi, eso me partió el alma. La jueza se ha violado, diga, se burlaba de mí viéndome llorar. Los testigos falsos, los encapuchados. Eso te digo, me destrozó moralmente porque eso no se había visto en mi juventud, que nunca yo había visto eso. ¿Cómo van a poner testigos falsos? Y los fiscales se hacían señas, le hacían señas a los testigos, como, ¿qué es eso? Yo veía todas esas señas y era para que los testigos hablaran mal de mí. Yo te digo, sinceramente, yo me volví loca, porque yo lloraba, 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 viendo aquí injusticias. ¿Y qué le comenta el diputado Mazuco sobre esta actividad que se lleva en ocho estados del país? Está muy feliz porque hasta internacionalmente ya lo conocen y está muy feliz. Él dice, mamá, ¿saldré de aquí? Claro que va a salir, mientras que hay vida y esperanza. Y yo sé que va a salir de aquí porque él es inocente. ¿Qué le hace usted pensar que pudiera, o la presencia del ministro del interior aquí en el sitio, ¿qué le produce a usted? Si supiera que yo estaba tratando de comunicarme allá, inclusive mandé una carta a Estados Unidos, a Obama, diciéndole, no inglés, porque el inglés sabe él, pero más o menos le mandé una carta a Obama, no me la ha contestado, pero yo sé que está ayudándome también. Y le pido al, ¿cómo se llama el de la OEA? José Miguel Insucha, que venga para que él palpe por sus propios ojos la injusticia que se está cometiendo aquí, porque aquí es por injusticia. Viallo, mi hijo, Cooper, todos esos presos políticos, todos esos que están en la cárcel, anda a verlo tú para que tú veas. Eso da dolor, ver esos niños pequeños allá viendo a su padre. Te digo sinceramente, eso da dolor. Usted como madre de un diputado electo, un diputado electo por la voluntad popular, que finalmente está tras las rejas, ¿cuál es el llamado que usted tendría que hacer de las autoridades de este país? A todos, a todos le pido que por favor nos unamos a esta causa, para que salgan todos esos presos políticos, principalmente mi hijo, que es inocente. Pongo las manos en las canelas de mi hijo, porque es inocente, porque nunca he estado preso, es la primera vez que yo lo veo ahí, eso me destroza a mí, moralmente estoy destrozada. Yo me estoy acabando porque tampoco los médicos me dicen que yo no tengo más fuerza, pero tengo fe, tengo fe por estos nietos. ¿Qué tiene usted que decir a los huelguistas? Ay, que soy feliz con ellos, viéndolos ahí, yo los adoro. Más bien me quería acostar con ellos ahí, para hacer la huelga con ellos. Ellos me dicen que no, porque yo estoy muy acabada. Pero yo quisiera acostarme con ellos ahí, amanecer con ellos, para ver si Dios me da fuerza para luchar, porque yo sé que mi hijo va a salir. Pirelli también va a salir, y el señor Cope también. Yo sé que esos presos políticos van a salir, porque mi hijo es inocente, mi amor, yo sé.